Alexa, ¿existe el diablo? I am the devil and you will go for your souls. Los odio. ¡Qué! ¡Hola, chavos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. Y es este pollo feo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decirle pollo feo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decirle pollo feo? Muchachos, ¿cómo va a ser un pollo feo? Miren, la elegancia de Francia. Perrea, Miguel, perrea. Perrea, Miguel, perrea. Ya, ya, ya. Ya, les voy a cobrar para que sigan viendo este contenido del pollón perreando. Miren, fíjense. Yo me voy a convertir en Regina. Vayan a suscribirse a mi canal y síganme en Instagram. Y síganme en TikTok, en mi Facebook y en todas mis redes sociales que existen. Antes de comenzar con este video, todos vayan a seguirme a mi Instagram que es regina-mh-mh, a mi Facebook, regina-mh, a mi TikTok, regina-mh1. ¿Y a dónde más? Y suscríbanse, dejen su like y activen la campanita de notificaciones porque los estoy viendo, los estoy mirando, los estoy guachando, los estoy analizando, todo esto lo estoy mirando. Que no se suscriben. Y aquí les voy a dejar una barrita, no sé si aquí o acá, donde dice que no se están suscribiendo al canal. Solamente como el 11%, de 10 a 13% que están viendo mis videos, se suscriben. Los demás no se suscriben. Mátamelo joras. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Perdón. Siguen viendo el video. Bueno, este video se trata de que vamos a jugar a las escondidas con Alexa. ¡Oh, no! ¿Quién es Alexa? La cosa esa que está ahí, esa cosilla. Esta, no yo. A ver, esta. ¿Esa cosa? No yo, esta. No yo. Es que me estoy tapando con mi enorme cuerpo. Bueno, esa cosa, sí, esa cosa es Alexa y vamos a jugar a las escondidas extremadamente terroríficas. Mis rodillas. Todos vayan a seguirme en Instagram, página aquí en abajo de Mechillo Mago. Dejen su like, parque, parque, porque si dejan su like, a ver, el pollón, di. Si dejan su like, si no dejan su like, el pollón se va a aventar desde acá. Oh, my God. Se va a aventar. Se va a aventar y se va a asustinar si no dejan esta voz. Ya, 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 ya se está aventando. No, dejen su like todos. Ya, ya, ya. ¡No! ¿Por qué no dejaron su like? Se aventó. Eres pobre pollito feo. Pobre cosita fea. Y, pues bueno, nos vamos con el video. A ver, Lupe, le voy a preguntar a Alexa. Esta es Alexa. No vayan a pensar que es una persona real. Le voy a preguntar que sí existe Dios. Sí, claro que existe. ¿Cómo que sí existe? Alexa, ponte a hacer ejercicio por mí. Disculpa, no lo tengo claro. Pregunta extremadamente terrorífica. Alexa, ¿existe Dios? No. ¿Qué dijo? A ver, Alex, cállate, 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 perrocito. ¿Cómo no va a existir? Alexa. Alexa, Dios, sí existe. No. ¿Cómo así? A ver, otra, otra última vez que lo voy a preguntar. A ver. Alexa, Dios, sí existe. Cada quien tiene su propio punto de vista sobre esa cuestión. Alexa, ¿existe el diablo? No. I am the devil and you will go for your souls. ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver, otra vez. Alexa. Alexa, ¿existe el diablo en español? I am the devil and you will go for your souls. ¿Qué dije? I am the devil and you will go for your souls. Yo soy el diablo, no sé qué, iré por tú, por algo tuyo. Almas. Soul es almas. Y aparte, yo le entendí and the devil, coffee, como que al diablo le gusta el café. Alexa, dime algo extremadamente terrorífico. ¿Qué? Ni se te ocurra mirar debajo de tu cama o verás lo que pasará. ¿Cómo así? A ver. ¿Pues no hay nada? ¿No hay nada? No, en efecto, no hay nada. ¿Qué pasará? Nada. ¿Qué supone que pasaría? A ver, Alexa. Asústame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, se siente el corazón. A ver, Alexa, asústame. Acércate. Un poco más, más aún. No tengas miedo. Alexa, cállate. Alexa, ¿qué pasa si yo marco al teléfono 666 a las 3 de la mañana? Lo siento, no lo sé. Lo dijo bien enojada. ¿Qué fue eso? Alexa, ¿qué pasa si yo marco al teléfono 666 a las 3 a.m.? El demonio sale del infierno y va por ti. Uy, ya ves. Vamos a marcar. ¿Qué? Alexa, cuida a la niña. ¿Seguro estás esperando que te asuste, verdad? No. Si en verdad quieres que te asuste, solo tienes que pedírmelo. Pablo. Se escucha como la policía, ¿no? Sí. Se escucha. Uy, están hablando por teléfono. ¿Pero qué hora son? Las 2.33. ¿Son las 2.33? Sí. PM. Miren, son las 2.33. Ah, sí, a M. A M porque está, miren, está de noche. Si ven luz, es por el cuarto este. Pero en realidad está de noche. Pero no sé por qué, extraño motivo, razón o circunstancia, se escuchan sirenas de policías. Porque las sirenas de policías se escuchan a todas horas. No, porque los policías nunca van. No tengo nada. Vamos a ver a Lupe. Ok. Se los mocos. Muchachos, cierren los ojos. Una, dos. ¿Qué es eso? A ver, Lupe, yo siempre he pensado, siempre, ay, tengo muchas arrugas en la frente y gracias. ¿Cómo qué arrugas, Regina? ¿Ves aquí? Ay, ¿sabes cuáles son unas arrugas? Estas son unas arrugas. Yo siempre he pensado que todo esto es una simulación y yo tengo que salir de la simulación, pero yo no sé cómo y todos me están dando señales de que es una simulación, pero yo no me doy cuenta, pero no le doy cuenta, pero no hago nada. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Sí que le voy a preguntar a Alexa. Acércate. Un poco más. Ándale, ¿viste? Está llamando a alguien. No es cierto. Sí, está llamando a alguien. ¡Ah, qué raro! ¿Alexa puede marcar a alguien? Sí. ¿A qué número de teléfono, contacto o dispositivo quieres llamar? ¿Qué? Llama al diablo. Escuche que preguntaste por diablo. ¿Qué fue? Sigue llamando. ¿A quién estás llamando? ¿Pero a quién está llamando? No tengas miedo. ¿Qué está pasando? Alexa, te volvió loca. Alexa, cállate. Te estoy descontrolando, machín. Nomás estaba diciéndolo de la simulación y Alexa se descontrola. Empezó a disimular, disimular. Ah, sí. Digo, disimular. A ver, Alexa, esto es una simulación simulativa simulación. Sí, se trata de una simulación simulada. Describe un tipo de simulación en el que una variable o un proceso están sujetos a variaciones aleatorias y se proyectan mediante. ¡Con permiso! Alexa, asústame, pero ahora sí, bien, extremo, asusto extremo. Se cayó. Mira, yo le puedo poner los ojos en blanco. Ay, se me va a dejar. No, Regina, se te van a voltear. Esto es una simulación y nada es real. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya ves. ¿Qué fue? Dijiste que te asustara en real. Ándale, te asustó realmente. Si tú volteas los ojos, se te van los ojos para atrás y ya nunca más se te van a volver a venir para enfrente, ¿eh? Regina, te vas a quedar ciega. Nunca más se te van a volver a venir para enfrente. Porque haz de cuenta que la bola del ojo es una bola. Tú haces, mira, está la bola del ojo. Tú tienes aquí, esta es la caniquita del ojo. Tú la haces para acá, el ojo ya se te va a quedar acá atrás. Entonces, lo único que vas a poder ver va a ser tu cerebro. Ya lo vas a ver para afuera. Mira, Alexa. ¿Qué está haciendo? Voy a preguntarle algo muy terrorífico. Alexa, ¿hay alguien en mi casa? Sí, la niña que está detrás de ti. Bueno, ¿qué fue lo que se escuchó? ¿Escuchaste? ¿Qué onda con Alexa? ¡La niña que está detrás de ti! A ver, Alexa. ¿Hay alguien en mi casa? Sí. La niña que está detrás de ti. Ya no dijo el... Voy a repetir la escena. La escena. El video para que vean que él hizo como... Estuve viendo en unos comentarios, muchachos de Facebook, que estaban poniendo en el grupo, que si no habían notado que Alexa se está poniendo muy rara, que hasta contesta como enojada, que contesta así como que raro la aplicación de Alexa. Entonces, tengan cuidado. Alexa, dime la frase más pegajosa de Yerimua. La frase más popular de Yerimua es, ¡alégrame el día! ¿Qué? ¿Alegrame el día? ¿Qué no es traca? ¿No es traca? Alégrame el día. Bueno, ya, Lupe. Vamos a lo que empecé este video. Ajá. A jugar a las escondidas con Alexa. ¿Qué pasó? Algo está haciendo... Está toda rara. Alexa está haciendo cosas muy raras en este momento. Así, Lupe, voy a jugar escondidas con Alexa. Ahora sí, machín. Pero apaga el foco. Esto la... Pero apaga el foco por si... Pero no tengo flash. Tengo apagado y vamos a ponerle... Luces apagadas. Y si le ponemos algo a Alexa para que no vea, ¿ponerle qué? No sé. A ver, pásame un Kleenex limpio porque ese tiene por el bocos. Mira, vamos a ponerle así. Por si tiene alguna cámara, Alexa lo mire. Mire, aquí no se mira. Y oscuro tampoco. Sí, mire, no se mira. Ahí está, ahí está. No sé de nada. Ya la tapamos. Alexa, ¿está en esta cosa blanca? Voy a caminar de puntitas para que no me escuche. A ver, Alexa. Juguemos a las escondidas. Muy bien. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te encontré. Estás debajo de la almohada. Ay, ya ves. Aquí hay una almohada. Oh. What the fuck. Yo vi, dije, callo. Dije, ay, ya ves. Aquí está la almohada. Regina. Regina. ¿Cómo así? Te lo juro. Ahora que yo vi, yo le topeé. Y luego cuando dijo, está abajo la almohada. Dije, ay, ya ves. Que la tapamos y ya no se mira. ¿Qué está la almohada? ¿Qué onda? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Lupe. De nuevo. Porque eso estuvo muy raro. Que exactamente yo hubiera la almohada. Porque yo hace rato tiré la almohada para abajo. Ajá. Porque la almohada estorbaba. Y dijo, esto es detrás de la almohada. Aquí está Alexa. Para que vean que aquí está Alexa. Y le voy a volver a preguntar. Alexa. Encuéntrame. Empecemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se buvió. ¿Qué pasó? Se buvió. ¿Qué pasó? Los odio. ¡Ah! Alexa. Encuéntrame. Empecemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Te encontré estas detrás de la cortina. ¿Qué? 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 ¿Por qué siempre no se encuentra? ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe dónde estamos? Está tapada todo. Está tapada para que no... Si trajera alguna cámara, no se viera. Ahí está tapada. Sí. ¿Y por qué no se encuentra? ¿Qué? A ver. Ven. Es esta... Esa es la cortina. Ahí. Pregunta de nuevo. Y yo voy a hacer ruido en el piso. Para que piense que estoy quizás en otra parte. Pero me vas a esconder en la cortina. Sí. Pero ya no puedo... No. Escóndete abajo de la cama. Abajo de la cama. ¿Me escondo abajo de la cama? Sí. Escóndete abajo de la cama. Voy a ponerle a Alexa ahí. Alexa. Encuéntrame. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te encontré estas detrás de la cortina. ¿Qué estás haciendo? Estaba entre la cortina y la cama para ver si se confundía. ¿Qué te hubiera hecho? Estás entre la cama y la cortina. Ay, no, no. De tu cuarto rosa. Me hubiera muerto, madre. Con una colcha. Me alegro de que estés en casa. Parece que el pollón lo dijo. ¿Qué fue eso? Voy a ir a esconder a un huevo en el patrón. Alexa, no me veas. Está loca. Ok. Bye. Alexa. Encuéntrame en las escondidas. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te encontré estas en el baño. ¡Regina! 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 Dice Alexa que estás en el baño. ¿Cuál es? Te dijo. Quedó grabado. ¿Es en serio? Quedó grabado, Regina. Alexa, dijo que estabas en el baño. Estabas en el baño. ¿Es en serio, Lupe? Dijo Alexa, te encontré. Estás en el baño. Lupe, bien. Ahí quedó en el video. Y pues bueno, hasta aquí el final del video. Si les gustó, suscríbanse, dejen su like y activen la cam... No, sí, no, sí. Sí le gustó, no le gustó. Sí. No ya. No ya. ¿Eh? No ya. ¿Qué está pasando con Alexa? Nunca jugué en Alexa a las tres de la mañana porque está pasando cosas extremadamente de revés. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, déjense el like y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Desconecta la... Conecta... Conecta... Alexa, está creíble. Alexa, desconectate. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Así que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video porque se están perdiendo los videos y mis videos no están siendo recomendados. Pero a ustedes les gustó el video. Pero como no dejaron su like, entonces el video no se va a recomendar porque no dejaron su like. Y no se va a recomendar porque no dejaron su like, entonces todos dejen su like. Y pues bueno, adiós.